Hola que tal amigos, somos Moogies TV y vamos a reaccionar a One Piece, la animación eh. Ahora vamos a reaccionar a los episodios 26 y 28. ¿Por qué saltamos el 27? Lo saltaron porque es un número impar. Sabe la cita con los impar. ¿Cuánto tiempo tienes? Ojalá que sea par, 20. Pero yo digo, la boca pinta los sanzales. ¡Eh, eh, eh! ¡Te iban a meter para chilo! Cuando tu cumpleaños, que tu seas impar, ¿yo voy a ser par? Sí. Oye, yo tengo 31, voy a cumplir. ¡Vamos, 20! ¡Ah, verdad, verdad, verdad! Sin más, vamos a iniciar de una vez. άν mythology de mil centro y no concentras en la siguiente bella del hoyo, Level 29, sweep de spéciap app美味as, Vamos, vamos, vamos. ¡Ahíe! ¡Diabo! ¡El mejor del planeta! ¡Mira los rayos negros, joe! ¡Míralos, que eso es Haki del Rey! En el manga había mucha duda de que fue o no Haki del Rey. Obviamente lo es. Se confirmó después. ¡Te salvaron por el criminal! ¡Bárbaro! ¡Tres capas de fuego! ¿No te hagas que él está usando el Hugo ahí? Sí. Para emitir el Haki. Sí. No, es que ya lo está sintiendo. ¡Claro! Ese cocotazo. Esa es cuenta. Esa es la más fuerte. La híbrida. Todos los golpes aéreos. Balas perdidas, rayos perdidos. Todos para Kinemon. Y lo aguanta. Mira a Zoro parado de nuevo. Es el mejor loco. ¡Balas! ¡Loco! ¡Que Keido se mueva a esa velocidad! Con ese tamaño. Es increíble. No se olviden de Big Mom. Tú le preocupa a todo el mundo. Muy loco. El escenario. Tú estás loco. Caído una cabra, loco. Demasiado el cenar para atacar. El escenario. El escenario. Diablo. Es que ese hombre es el maldito mejor. ¡Coñazo! A Zoro. ¡Coñazo! Va a seguir. ¡Lupe! Va a seguir. Va a seguir. ¡Lupe! Va a seguir. Yo y ti Lupe. Yo y ti Lupe. Mira a Joaquín y Zoro también. Arrugó el culo porque no quería que... ¡Eh! Y yo quería que lo parara Zoro. Oye a este. Oye a este. Oye a este. ¿Tú piensas que eso? Solo haters. Tú piensas que ese haters como tú de Sanji. Claro. ¡Álvaro! Son mujeres de tarde. El diablo ni se vio tuite. Eso es lo malo. Esa es sensación de velocidad. ¡Ay! ¡Ay! Sintiérale el ki. ¿Y la jana jana que tiene? ¡Calma! Tú la flor. ¡Eh! 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 ¡Asimolado! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Goku! ¡Goku! Literal. Cuando va a pandecer. Porque Luffy. La única forma que Luffy puede saltar en el aire es con el guía Paul y brincando. No así. ¡Diablo, coño! No me gusta que hagan disparate. ¡Oje! ¡Oye! 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 ¡Qué golosa! Reciclaje. ¡Pero calma! ¡Eso fue un lanzallamas, loco! ¡Qué duro! ¡Vamos, claro! ¡Eso sí salió duro! ¡Sí! ¡La risa! ¡La risa! ¡La risa! ¡Chifuán! ¡Demasiado! ¡Dale su coco! Con Haki. ¡Diablo! Y con... ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Luffy fue un Toto ahí! ¡Lo soltó todo! ¡Me he caído todo! ¡Diablo! 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 ¡Es que he caído todo otro día! ¡No! ¡Pero mira a Luffy! ¡Aguantó! ¡Ey! ¡Que duro! ¡Ey! ¡Que duro! ¡No! ¡Ragnarok! ¡Diablo ahí! ¡Mmm! ¡Ataja! ¡Mmm! ¡Si! ¡Le saqué el loco! ¡La mierda! ¡Car�! ¡In! ¡Le saqué el aire! ¡Y beste! Pero Caille estaba llavando con Luffy, la mera Luffy que atacaba así de duro. ¡Mira! la tierra. No, él lo aguantó como un caballo y le agarró. Claro. Sí. Ahora viene la vuelta. Claro. Ripple. La piedra. Eso es lo que me ocurrió. Y se dice que es muy guapo. Tom. Una piedrita para igual. Con una piedrita para atrás. Pero ya no le llegó. Se fue con el amague. 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 Y valentó. Esta es la que queremos. Tenga. Esta es la que queremos ahora. Exacto. Ya no entendió lo que no era derrotable. Era tirada para abajo. Y este agarrajo y el otro. Nadie puede ayudar. Sí, estuvo muy duro el plan. Sí, claro. Pero vaya como John Kuo al fin, tú sabes. Muy duro. El otro. Bien, bien. Con pinta de labio. Está recho el Zeus. Sí. No, ese no es. Ah, ese es Prometeus. Prometeus. Qué nostalgia. Sí. Sí. Ya, qué heavy. Esa música solo aparece cuando van a amadrear a alguien. O cuando algo malo va a pasar. Yo siempre he pensado que él, como controla la paja, se atreve a joder a Luffy. El sombrero así de baratazo. De lejos. Tú te imaginas. Puedes controlar la paja. Te muere. El pajero. Mucha paja. Sí, lo sé, lo sé. Mucha paja. Cuando te están hablando, di qué. Ey. Le llegó a la vuelta a Luffy ahí. Mira eso. El diablo. Sí. Sí. El diablo me apareció. En San Juan a las 12 de la noche. Cuando estoy cantando en inglés en mi habitación. Apare loco. Maldito moribundo. O sea, Kaido impone demasiado. Sí. La vuelta. Florece. Hanna, Hanna. Mirfreur. Gigantesco mano. La vena y de todo. Sí. Viene en la vuelta. Él lo tiene ahí. El opening de Dragon Ball. Azul conduce. Aparece en la venta. Vale, vale, vale. La pose de Luffy. Qué roto. Vamos. Vamos. Claro. Sin tocarlo. Sin tocarlo. Esa es la vuelta. Cuando están aquí del rey no se tocan. Esa vaina es así. Sí, sí. Ahora sí que hay dos veces que le pueden ganar. No decimos eso. No hay forma de ganar. Ve, si me lo ponen a mover así así, yo te lo acepto, pero no volando. Exacto. Exacto. ¡Vaya, dios, dios! ¡El diablo! ¡Loco! ¡Qué oro! Lo fue testigo. Lo fue testigo. Lo fue testigo. Lo fue testigo. Yo no puedo con esto. Mejor lo voy con mi hermano. Super power up. Super. Bárbaro. Está cool. El cocotazo. El cocotazo. El primero de muchos. ¡El primer cocotazo! El soundtrack. Casi se me erizan los pies Los pelos de punta Esta es la vuelta El coco El coco Otro más Seguro No fue testigo No lo tocó Un yo cuando dicen que toqué mayo El peso del mazo cuando cae Se siente Se siente El mejor. Demasiado duro. ¡No, no, 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 no! ¡Loco! ¡Dos capitulazos! Yo le dije a Joel, Joel. Ni yo tampoco. Busca el ranking de los episodios de Wano y vamos a reaccionar a lo que tenga 9.5 en adelante. Sí, yeah. Porque si tiene 9.5 en adelante, seguro tiene una excelente animación. En la lista yo puse de 9 por encima. Si teníamos punto 1, punto 2. Sí, está bien, está bien. Pero no importa, no importa. No sabemos, no sabemos. ¿Qué tal la animación? Muy dura, la verdad. Hey, estoy guiado con dos cosas de la animación. Con lo que dijo Junior, que no se visualiza bien el golpe, y cuando ellos están peleando en el aire, que parece prácticamente Dragon Ball. Esa es la batalla del poder de Dragon Ball. Ellos están volando y el aura por encima deja el rastro. O sea, eso no tiene sentido. Eso no tiene por dónde cogerlo. No, no. Ahora que no es por el aura, sino por la forma en la que se mueve. Yo digo el aura... Si tú dejas el aura atrás, como que ya eso es simbólico, así pasó por ahí. Pero de que él se mueva en ese... Exacto. Como si fuera volando. Como ellos lo ponen, parece que eso es Dragon Ball. Ahora, al final, que hicieron la coreografía, que se ve que ellos impulsan del suelo cuando saltan. Ahí te lo aprecio. Ahora, no salten con disparate. Ah, que Luffy puede saltar en el aire. Luffy salta en el aire solamente con la cuarta marcha. Sí. Solamente así. Entonces aquí, Luffy estaba en su forma base y estaba dando vueltas en el aire como que si literalmente estuviera volando. Exacto. Yo sé que lo hicieron y que para que se vaya, que chulo. Pero eso no tiene sentido. No hay chulería ahí. Eso es un disparate. Y estoy con Joel que eso, la visualización del golpe, que casi no se vio, casi no se aprecia, del golpe final de Luffy, son las únicas dos cosas con las cuales no me siento muy conforme. Que de hecho, fue un solo golpe porque el otro sí se vio bien cool. Sí, el otro sí se vio bien. Porque la barriga así se vio clarito como debía ser. Como, exacto. Pero lo digo es, el último como el primero, oye, 10 de 10. La animación de los dos episodios está excelente. Muy duro. Cómo corrían, cómo se movían. Yo incluso dije que por poco se me grisa la piel. Está muy duro, de verdad. A mí me encanta One Piece. Pero eso me recordó a Demon Slayer en el arco de Dictito Rojo. Dictito Rojo. Cuando se inicia está con Ducky hicieron como que él estaba en el aire. Y se la llevó. Y se la llevó en el aire. Entonces, tiene menos sentido cuando viene Inosuke y está en el aire con ellos dos volando. Dictito Rojo. Eso fue un disparate y fue un error de animación porque no tiene sentido alguno. Le quita peso a la... Lo mismo con Luffy aquí ahora. Debe tener sentido. Debe tener sentido. Debe tener sentido. Si me la quieren hacer eso, póngame en la cuarta marcha porque Luffy en esa forma normal no puede volar. Incluso si lo ponen en la cuarta marcha están poniendo cosas de más porque él no usa la cuarta marcha en ese momento. ¿Me entiendes? Ahora, si tú lo quieres poner ahorita en el sentido... Él sí puede volar en su forma base con una técnica que se llama UFO que cuando le damos cuenta a los peores no hizo eso. Él no utiliza nada de eso. Ahora, si tú lo haces como fue la última pelea, el último enfrentamiento que se están impulsando. Loco, hazlo así desde el inicio. Tú lo quieres poner bonito, ponle par de efectos, pero hazlo así con coherencia. O por lo menos haz, si tú quieres hacerlo como que de efecto en el aire, por lo menos haz que por lo menos se le vea el pie que se está impulsando. Claro, desde el lado. Quede saltando que está, pero claramente la animación se vio que te va dando vuelta al aire haciendo esto y... Eso no era Luffy. Eso no era Luffy. Lo cambiaron, lo cambiaron. Bueno, gente, a pesar de esas cosas, los episodios me gustaron mucho. No tirando hate, bajo ningún concepto somos hate de One Piece. Es uno de los animes que más nos gustan. claro. No llamamos movie, pero también hay que ser claros. Claro, totalmente. Bueno, también. Como Calda Cabal. Calda Cabal. Las cosas como son. Ey, punto extra. El soundtrack. Del final. Del inicio. De One Piece. Era duro de ellos. Por eso fue increíble. Yo me sentí nostálgico. Me transporté hasta cuando yo veía a One Piece en mi casa. Tranquilito, loco. Así. Loco. De verdad. Tranquilo. Son cosas que el manga no aporta eso. No, No aporta eso. Eso son así, tan épicos. Hay momentos también que son emotivos. Que el soundtrack, las voces. Sí. Porque me encanta también que los japoneses tienen como que ese don de transmitir las emociones cuando doblan los animes. Por eso mayormente no vemos animes doblados al latino. No se sienten igual. No. Ah, que sería más cómodo. Claro que sería más cómodo. No estaríamos leyendo. Ajá. Pero no se sienten. No. O sea, la comparación. Pronto vienen reacciones al doblaje y a comparación. A comparación. Las comparaciones son demasiado abismales. Ahí va a decir algo. Pusieron a Killer Pusimos una de... No sé, de Full Metal. Pusimos una de Full Metal. Ah, sí, una de Full Metal. Así que... Te voy a decir que pusieron a Killer y a Kid a recordar con el ataque de Imbum. Dice que pagaron la impresión de que le iba a agarrar un Bimba, pero ni le dio el ataque. Ni se vio que le dio el ataque. Chocó. ¡Pam! Ya. Killer y Kid se desapareció. No, no. A ellos le dio el ataque y se pararon. Sí, sí, sí. Lo teníamos normal corriendo como que no pasó nada. Yo te digo que después del choque... Ah, chocó durísimo. ¡Pum! Flashback. Como que íbamos a entrar en nostalgia con ellos y esa gente vivito y colega. Y te vas a decir que... Está bimón del diablo. Dejen en los comentarios si les gusta este contenido de reaccionar a la animación. Si es tu memoria de aquí, te invito a que te suscribas, a like, comenta, comparte, síganos en todas las redes en la descripción. Y nos vemos en otra. ¡Aria! ¡Yes!